El Evangelio de Jesús y las pone en práctica, es como el hombre prudente que edifica sobre roca. Nosotros hoy, ¿a quiénes estamos escuchando? ¿Qué palabras estamos recibiendo o acogiendo en nuestra asistencia? ¿Sobre qué roca estamos edificando? ¿O posiblemente sobre ninguna roca? Con el ejemplo de las casas edificadas en roca o en arena, que tienen que resistir los embates del tiempo, una sobrevivirá y la otra caerá. Nosotros hoy, también en nuestra asistencia, ¿sobre qué nos apoyamos? ¿Sobre qué realidad nos estamos esforzando en sostenernos? Ojalá también sea como nos recuerda Mateo en su Evangelio de este día, que sea en la palabra del Señor, pero no sólo como quien escucha, sino quien vive y la pone en práctica. Que el Señor te bendiga.